Hola a todos, bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Empiezo con el gran trabajo del nicaragüense Carlos Rodríguez en ligas menores con la organización de los cerveceros de Milwaukee. Instalado en clase A con el Biloxi, el pinolero tuvo una gran actuación este fin de semana. Lanzó en un partido cinco innings, no permitió carreras, solo le pegaron dos imparables y ponchó a nueve, que es una gran cifra para cualquier nivel del béisbol. Y ahora aparece como el líder en casi todos los departamentos del picheo del Biloxi. El equipo donde juega Rodríguez es segundo en triunfos con cinco, el mejor en efectividad con 2.81, el que más ponches receta con 103, el más trabajado con 77 entradas y es el pitcher al que menos le batea el conjunto contrario. Solo registran contra él un promedio de 183 puntos y con estas cifras está llamando la atención y cuando los cerveceros tengan que ampliar el roster en el mes de septiembre, el nicaragüense podría ser uno de los brazos llamados. Hay que recordar que los cerveceros están como líderes de la central de la Liga Nacional. Y Rodríguez podría estar, podría estar en las mayores ya en el mes de septiembre. Los Yankees de Nueva York han ofrecido buenas noticias sobre Jonathan Luaiziga. El nicaragüense ya está haciendo lanzamientos, ya lo hizo desde el montículo, no enfrentando a bateadores. Eso lo hará cuando esté ya en ligas menores en la última etapa de su rehabilitación, cuando tenga que venir a Tampa. Pero el nicaragüense en estos momentos no ha sentido dolor. ningún inconveniente después de una cirugía artroscópica que se le practicó el pasado 2 de mayo. Y es una de las razones por las cuales ha estado inactivo durante toda la temporada. En ligas menores, el nicaragüense tiene que recobrar el control, la velocidad y la confianza. Ahí lo hará en Tampa. Él necesita lanzar en la recta final de este año porque ya para el próximo estaría negociando por medio de arbitraje salarial un nuevo contrato de los Yankees. Y los Yankees lo necesitan porque en estos momentos están atravesando bastantes dificultades. Está próximo entonces el arribo otra vez a las mayores de Jonathan Luaiziga. Chohei Otani y los angelinos de Los Ángeles podrían terminar su contrato. Podrían tomar rumbos distintos. Si es que los angelinos que están fuera de la pelea por avanzar a la post-temporada, lo estarían negociando con uno de los equipos que sí está en la pelea, tratando de no quedarse con las manos vacías porque el próximo año ya pierden al japonés. Ellos estarían recibiendo un buen paquete de peloteros de ligas menores y estarían entregando a Otani. Uno de los equipos que está en ventaja a la hora de esta posibilidad son los Doyer, que aunque juegan en la misma ciudad con los angelinos y son acérrimos rivales, pero los angelinos saben perfectamente que los Doyer el próximo año lo podrían tomar y ellos estarían al entregarlo en la recta final de esta temporada logrando tener, logrando recibir una buena cantidad de peloteros con proyecciones. Eso lo tienen los Doyer y los Doyer quisieran a Otani y los angelinos quieren entregarlo desde ya. En el tenis mundial, una gran noticia, el español Carlos Alcaraz, que es número uno en el ranking del tenis mundial, con tan solo 20 años, consiguió ganar su segundo gran premio y es que logró vencer en la final de Wivlendon a Novak Djokovic, el serbio favorito que iba por su octavo título Wivlendon y el número 24 gran premio en su carrera. No pudo lograr porque Alcaraz se le cruzó en el camino, tuvo un arranque discreto, pero cerró fuerte el español y desde ya se habla que este jugador es la nueva estrella en ascenso del tenis. El partido duró 4 horas y 42 minutos, imagínense. En el fútbol internacional, México ganó Copa Oro desluciendo, no convence, los aficionados mexicanos están decepcionados por la selección, le ganaron a Panamá, el equipo que llegó a su tercera final en Copa Oro, demostrando que de los conjuntos de la CONCACAF, Panamá es el que ha conseguido mayores progresos. Ahí están los mexicanos, la celebraron, pero con un mal sabor de boca porque esta selección mexicana no los termina de convencer. En el boxeo, Saúl El Canelo Álvarez insinuó que probablemente esté peleando contra David Benavides. A este boxeador El Canelo se le ha andado corriendo desde hace rato. El mexicano estará enfrentándose el 30 de septiembre a Yermel Charlotte con muchas ventajas, sobre todo en el peso. La gente ha cuestionado la decisión que El Canelo, que tiene dos categorías encima, se enfrente a Charlotte, incluso ha tenido problemas emocionales bastante graves. Pero quizá para disminuir las críticas sobre esa próxima pelea, El Canelo ha insinuado que sería con Benavides la siguiente. Algo que se espera en el boxeo, porque Benavides sí es un boxeador de gran categoría. En Miami se dio la tan ansiada presentación de Lionel Messi. 18 mil aficionados llegaron al pequeño estadio de Fort Lauderdale, donde estará jugando Messi con el Inter de Miami. En Miami hay una fiebre por Messi. Además, estos aficionados, con todo y la lluvia, que cobijó todo Miami, se dejaron ir al estadio y vieron a Messi. Las palabras de Messi, dijo que estaba muy emocionado, listo para competir, para entrenar y también para ganar. El Inter también presentó a Sergio Busquets, el español que jugó varios años con Messi en el Barcelona. Y entre los más alegres estaba David Beckham, el gran responsable de convencer a Messi para jugar en Miami. Y terminamos diciéndoles que Jerry Cole, el gran lanzador de los Yankees, logró 11 ponchetes en su último partido. Y de esta manera, es el pitcher Yankee con más partidos en la historia, con 10 o más ponches. Llegó a 24 y quebró un empate con Ron Guidry, que tenían 23. Ahora es Cole, el Yankee, con más partidos de 10 o más ponches en una otra gran demostración de Jerry Cole, que aunque no ganó el partido porque los Yankees fueron barridos por los Rockies de Colorado, pero dejó constancia de su gran nivel. Así concluyo las noticias deportivas en Darío Noticias.